Yo nunca pensé que iba a estar así Empiezo de cero gracias a ti Por fin lo tengo claro y no voy a repetir Mis errores entonces ¿por qué estás aquí? Nunca olvidaré el dolor que por amor por ti sufrí A pesar de todo yo nunca te conocí No estuviste satisfecho ni con todo lo que vi Prefiero ahora estar sola Y tú ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Si no me guardas Nunca te gustas ¿Quién te crees? ¿Quién te crees amor? No me imaginaste sin ti feliz Yo te juro que me gusta estar así Sin nadie que me viene ¿Quién me va a abandonar? ¿Cómo es que crees que de nuevo te dejo de amar? No te escucho pero si quieres sigue hablando y vete andando Hasta que estés lejos, muy lejos de mí Por más que quieras ya no te pertenece a ti Mi corazón ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Si no me guardas Nunca te gustas ¿Quién te crees? ¿Quién te crees amor? Me pides que te diera una señal Una mirada, algo en qué esperar Siempre sufriste de demasiada vanidad No mereces nada de mí ¿Qué más da? ¿Quieres ser lo que quiero? Tú no fuiste y no serás capaz Voy a estar enamorado de alguien de verdad Es demasiado, te he olvidado Y así será, así será Y tú Y tú ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Si no me guardas Nunca te gustó ¿Quién te crees? Tú ¿Quién te crees? Amor ¿Quién te crees? Si no me guardas Tú ¿Quién te crees? Amor Mientras mi mente viaja ¿Dónde tú estás? Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar radial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estará bien Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar Hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar radial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estará bien Y soy rebelde Es que quizás ¡Gracias! 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 No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar radial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estará bien Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar radial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estará bien Y soy rebelde 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 Gracias por ver el video.